¡Suscríbete al canal! 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 mochi que ha hecho puños mucho más grandes y patadas mucho más grandes y golpes mucho más fuertes y más grandes por el cuerpo del usuario en este caso katakuri sí pero hay que joder lo que le ayuda también realmente es el manga en sí mismo o sea quiere decir la serie de ayuda porque ha salido muchísimo más porque realmente no sabemos hasta dónde puede llegar la fruta de marco sí pero que a ver transformarte en un animal ya luego depende de tu fuerza destrozar pero si hablamos de la kumonomi si dijese algo así en plan como que sus llamas hacen algo no sé como el amaterasu por ejemplo sí pues podríamos valorar que su fuego hace algo más allá de la meramera por ejemplo sí pero realmente no es que sea como la meramera hemos visto que el fuego de marco no se propaga por ahí solo está en su cuerpo y realmente no sé si quema no sé si me refuerzo a quien dijo llegó a decir oye más quemado para mí sólo rodea su cuerpo y es un fénix supongo que algo quemará sí pero creo que no obstante o sea no es que lance fuego como dan como un dragón por ejemplo no lo hemos visto pero no parece no parece que lance fuego ni que vaya a propagar incendios ni a eso entonces yo creo que a nivel destructivo este punto se lo de a katakuri porque como destrucción si si es que tiene más poder destructivo sólo hemos visto los pedazos agujeros que hace con el cuerpo de luffy durante toda la saga así que votamos los dos poderes a katakuri si yo en sí vale vamos uno uno entonces y pasamos a versatilidad que quieres comentar a ver aquí diría que katakuri bueno katakuri la mochi mochi que en todo el rato me sale eso tiene aplicaciones pero las realmente las veo más para el combate o sea así puede generar mochi bueno y con el despertar hace mucho alrededor y todo eso pero bueno los despertares ya son otra movida realmente porque si no podríamos decir que con cada despertar de cada fruta pues va a hacer todo de su forma entonces yo por lo que hemos visto las habilidades de combate le aporta mucho el mochi porque lo utiliza de una forma parecida a la de luffy y es muy efectivo en el combate pero si hablamos de otro tipo de aplicaciones no se me ocurre ninguna más bueno si puedo dar de comer a gente bueno lo que sí hemos visto verdad que luffy no puede hacer es por ejemplo construir cosas por el katakuri si hay la casita esa por ejemplo si a ver eso sí en verdad entonces por ejemplo me imagino que se pierde en no sé dónde y en un sitio helado yo que sé un edificio te hace lo que quieras eso sí verdad yo versatilidad molear el mochi eso sí y yo voy a hacer estructura pero yo en cuanto a versatilidad me voy a fijar más en todo el repertorio de golpes que ha mostrado katakuri que ha mostrado como 150 golpes no es versatilidad porque son sólo golpes pero no sé hace muchas cosas a ver versatilidad si hablamos de aplicaciones hemos visto que marco utiliza el fuego también para sanar al resto no no me acuerdo si era así yo creo que sólo para él seguro pero en el médico eso sí pero no sé si con el fuego que amaba los demás o sea que sanaba a los demás a mí me quiere sonar que algo hacía porque si no la verdad que no es el médico de repente nada si no utiliza suscriptores no sé la verdad en cuanto a versatilidad si hablamos de la fruta marco es la mayor versatilidad que la afuera de combate es volar por así decirlo aunque también entre movilidad y también sobre todo coño eso de la capacidad de curarse todo el rato claro pero que es muy buena aunque a que sería interesante saber si puede sanar al resto más que a él solo su recuperación instantánea lo sabemos pero no recordamos claro entonces si supiésemos eso a mí no me suena a mí no me suena es que a mí me suena que decía que quería utilizarlo o algo así pero no yo creo que era para él mismo porque llevaba las cadenas de kairoseki y decía quítanme las que así me curo que no me refiero en el manga lo que algunos no habrán visto todavía a mí eso no me suena para nada no sé a mí es que si me quiere sonar pero no no sé lo que sabemos de versatilidad marco puede utilizar su fruta para curarse y tal y cual y katakuri pues hemos visto de un arsenal de golpes muy grandes y puede crear estructuras a ver yo para mí lo dejaba en equis pero porque toda la versatilidad que hemos dicho de katakuri excepto lo de construir esto de combate esto de combate entonces como que me quedo un poco aquí dulce por no darse la marco por desconocimiento de saber si puede curar al resto cuando a lo mejor alguien si lo sabe y decir es un buen suporte que para mí sería equis pero tirando mucho a marco porque es que si lo piensas es que a marco estás defienden a katakuri todo rato no pero coño es que a ver katakuri tiene muchas aplicaciones pero son todas de combate y esto es más fuera de combate la versatilidad hemos dicho que el criterio era fuera de combate y tal entonces es verdad que katakuri hace dos millones de ataques pero son todos para combate y salvo de eso sabe construir casitas pero marco curarse en una batalla y en cualquier otra cosa creo que le vale más que que poder construir casitas a ver si nos ponemos así el factor determinante sería saber si puede curar el resto porque sería mágico ya pero lo dejamos en equis por revisión yo dejaría en equis pero si es verdad que lo de katakuri es más de combate todo completamente y el criterio y el criterio en teoría no se ajusta a eso no sé basamos a movilidad eso es una equis de momento a ver la movilidad yo creo que está muy clara porque si la zoan de marco puede hacerle volar hacerle volar y extender el fuego como si fuese casi una logía bueno una logía directamente más movilidad que esa ya a ver katakuri te voy a decir yo lo de que bueno que se hace una rueda y va por ahí rodando y tal igual pero eso no tiene nada que ver si a ver eso movilidad en movilidad pero no va a estar para este para otros y bastaría ganarle a crear una rueda y por ahí rodando y hacer no sé qué y moverte con mochi pero en este caso es claro mucho que pudiese hacer algo como el jazz force de luffy y impulsarse pero tampoco porque es mucho no entonces no está claro para marco ya está pues puede volar mara y se expande tampoco ya estaría y pasamos a adaptación adaptación a ver si le tenemos en cuenta que el usuario de marco o sea el usuario de marco no el usuario afro de marco siempre puede volar y tal y cual si le viene muy bien para cualquier entorno pero es un fénix y si es no se adaptó muy bien porque se están extintos muy bien fantástico pero es mitológico pero en cambio katakuri o sea estaría guapo que si marco muere que resucitara pues un fénix ya lo pensaba que fuese un bebé ya no pero una cría de fénix y luego salga grande y se convertiría en marco si molaría estaría muy guapo la verdad pero no sé si llegaremos a verlo igual sale en algún flashback o algo yo no sé es posible molaría mucho eso sería una versatilidad que flipas joder suscitar directamente como brook pero infinito a ver en verdad porque no o sea es un fénix claro algo tiene que tener de fénix además de todo el cuerpo y esas gafitas que se le pone que adaptación katakuri es cierto que de la mochi mochi hemos visto su despertar lo que le permite hacer mochi por todas partes pero es una cosa y es que por ejemplo como pongo siempre el ejemplo de lo oír para el usuario en medio del mar o en medio del agua marco siempre va a poder volar e irse y katakuri el agua debilita el agua cualquier líquido de cualquier espacio con líquido debilita el mochi directamente aquí solemos hablar de las debilidades y no es digamos una debilidad pero coño es comida katakuri y luffy mismamente se escapa de él comiéndolo sí y katakuri no se da cuenta de que está siendo comido entonces yo lo veo eso también un poco un hándicap y el agua más que nada del agua o sea cualquier lugar con agua puede debilitar el mochi como vimos que sé que bueno debilitar no o sea quitarle pegajosidad se dice existirá esa palabra bueno le quita lo que sea pegajoso como pasó con jimbe salvando a luffy de lo pegajoso del mochi y para mí sería eso si realmente si te pones así luffy directamente podría haberse mojado como contra crocodile y quizás no hubiese se hubiese adherido igual el mochi en él sí puede ser el par de dos te asirve pero no adhirse y ostras y aún así la actuación es muy rara es que es de katakuri sabemos el despertar sí pero si te pones en el despertar de la de marco no sabemos cómo es realmente porque son claro pero no sé bueno si el despertar de una zona lo hemos visto pero a ver yo diría que a ver que marco sea igual pero es que yo me quedo igual no sé yo daría x y que acabe 1 2 porque es que por desconocimiento más que nada a ver puede ser sí es que pero si no yo directamente se lo daría a marco porque coño es un puto animal yo creo que se lo podemos dar a marco pero no hay nada más pero como al medio de un animal a ver también marco tendrá sus cosas en el entorno en que sea en las que sea peor que katakuri no se nos ocurre ahora pero yo haría x y ya está más y o sea no va a cambiar el resultado y tampoco tenemos mucha no tenemos mucho conocimiento si a ver si no nos podemos decantar pues tiene que quedar en x ya lo hemos dicho muchas veces que yo haría x y hasta que acabe 1 2 con 2 x mejor eso a que acabo quizás sí por desconocida rara es que no tenemos es que no podemos saberlo realmente y que no no sé no pegan mucho entre ellas como con el mochi si pega pero ya me entiendes no sé no no me quedo muy así yo no me quedo muy contento con la pelea pero porque creo que no hemos tenido mucho que decir o sea creo que no hemos tenido mucho que analizar porque eran muy raras y tal y cual y espero que la siguiente pelea no sea así lo siento si os hemos aburrido pero es que no sé qué decir bueno a ver también va a ser interesante lo que la gente piense porque sí es verdad y quiero que lo dejéis en los comentarios porque es importante vuestra opinión siempre y queremos saber qué pensáis de quién ganaría pero para mí es que no sé si a ver qué argumentos puede poner pueden poner ellos también en una hipotética discusión con alguien se debate porque a nosotros no se nos ocurre más la verdad no así que bueno aquí acaba esta pelea yo pienso que marco bueno marco su fruta gana bien con las de la ley así que la mochi mochi ya hemos dicho que es muy simple tal así que bueno en este caso el comandante hizo como no me que pasan de ronda a cuarto sería marco el fénix hizo como no me que puede ser territorio algo pero no sé cómo se llama así que pasaríamos a la siguiente pelea la última ronda octavos la segunda del grupo del doctor oso doctor anguila y en este caso el doctor el doctor anguila está eliminado y vamos a ver el doctor o si se elimina o no que quién sabe sé que esta pelea vamos a hacer el primer comentario si rapidito de esta pelea así que hablamos cuando se hicieron los cruces en plan de madre mía va a ser muy buena y tal y cual y estuvimos hablando cinco minutillos cosas que no recordamos nada porque hace un mes por lo menos